Y llegó un año que se va, recuerdos por sembrar nuestras raíces Sin querer, contentos de verdad, sabiendo que hay que ir hoy Puedo estar triste La oscuridad la encenderemos, la soledad la acompañaremos Tanta mentira y tanto miedo, gente que brinda con veneno y soledad Cuando mis sueños se convierten en Navidad Cuando la gente se demuestra su cariño Cuando un revuelve el cielo piensa es Navidad Y no es solo para niños Al volver la vista hacia atrás Tendremos que arreglar Nuestros despistes Perdonar Perdonar A quien nos engañó Dar triunfo a quien perdió Y reír a triste Reír a triste Está en el mundo que te envuelve Hay quien no canta y si se esconde Y es la verdad No pretendemos estar tristes Solo pensar que se existe Cuando mis sueños se convierten en realidad Cuando la gente se demuestra su cariño Cuando un revuelve se lo piensa es Navidad Es Navidad Ven a soñar Piensa en vivir Quien recordar A quien se fue A quien se va Quien se escondió Quien va a llegar Es Navidad Es Navidad Cuando mis sueños se convierten en realidad Cuando la gente se demuestra su cariño Cuando un revuelve se lo piensa es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Cuando un revuelve se lo piensa es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad